A todos los que dicen que el dinero todo la felicidad A todos los que dicen que el dinero todo no puede comprar Les juro que es mentira, les juro que es mentira Hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá pagar Digan quién me vende para regalarme una nueva vida A mi madre y a mi padre La plomar de mi madre se durmió pensando En un nuevo cariño y ver su sueño realizado Una casita blanca rodeada de pinos para cuidar ahí a los hijos de sus hijos Un ranchito en el campo con milba y ganado Esto es lo que tantos años añoro mi padre Dinero maldito ahora que te tengo De nada me sirve si ya no tengo a mis viejos Ya mi padre y mi madre se fueron Tomados de la mano por un camino al cielo Ahora que tengo todo lo que a mí quisieron Que ironía de la vida Ya no los tengo en mis viejos ¡Pues! 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 Gracias.